¡Corre! ¡Perdón! Nosotros somos los detectives difuntos. El cerebro... ...y el músculo. Investigamos y somos fantasmas. ¿Detectives difuntos? Ingenioso, ¿no? Es un hombre muy... Somos muy buenos detectives... ...cuando no huimos de muerte. No se imaginan todos los problemas... ...en los que se acaban de meter. ¡Monty! ¡Cállate! Trato... ...de amenazar niños.